De nuevo, bienvenidos a un nuevo vídeo de disoluciones. Os recuerdo que en esta lista de reproducción a la que podéis acceder desde el enlace que hay por ahí abajo, tenéis problemas de disoluciones resueltos en los que aplicamos distintas fórmulas para calcular concentraciones, solutos, disoluciones, disolventes y demás. Bueno, en este caso, en este problema que veis aquí, vamos a tener que utilizar la fórmula de la concentración tanto por ciento en volumen. Este es nuestro enunciado. Tenemos un vino que tiene un 12% de alcohol y un whisky con un 40% de alcohol. Estos datos del porcentaje de alcohol suelen aparecer en las etiquetas, ¿vale? De las bebidas alcohólicas, generalmente. Se nos pide que calculemos la cantidad de alcohol puro que se toma una persona cuando se bebe 150 ml del vino o 150 ml del whisky. Bueno, lo primero en estos problemas siempre es identificar cuál es el soluto y cuál es la disolución. En este caso, el soluto va a ser el alcohol y las disoluciones son el vino y el whisky. Un vino y un whisky son disoluciones en las que tenemos como soluto el alcohol y más cosas, ¿vale? Porque en una disolución puede haber más de un soluto. Entonces, tanto en el vino como en el whisky hay alcohol y hay otros solutos aparte del alcohol. Pero en este caso, el que nos interesa va a ser el alcohol. La fórmula que vamos a utilizar, decimos que es esta, la del tanto por ciento en volumen. ¿Vale? Y de hecho, fijaos que los datos que nos dan para el vino y para el whisky, 12% y 40% son la concentración en tanto por ciento en volumen. Os recuerdo que esta concentración en tanto por ciento en volumen se calcula como el volumen del soluto en mililitros dividido entre el volumen de la disolución en mililitros y por 100. Estas fórmulas, pues hay que aprendérselas de memoria. ¿Vale? Fijaos que el problema nos pregunta por la cantidad de alcohol puro. Dice, calcular la cantidad de alcohol puro. Esa cantidad de alcohol puro, lo que nos está preguntando es esto, el volumen del soluto. Porque decimos que nuestro soluto es el alcohol. Entonces, hay que despejar aquí en esta fórmula el volumen del soluto. En esta fórmula se despeja exactamente igual que en una ecuación. No os liéis. ¿Vale? Es muy sencillo. Lo que está en un miembro multiplicando pasa dividiendo y lo que está dividiendo pasa multiplicando. Entonces, si yo quiero despejar el volumen del soluto, ¿qué es lo que tengo que hacer? El tanto por ciento en volumen se me queda como está. El volumen de la disolución en mililitros está dividiendo, pues lo paso para el otro miembro multiplicando. Y este 100 está multiplicando en este miembro, pues lo paso al otro miembro dividiendo. Y si hago eso, que os acabo de comentar, llego a esta expresión que tenéis aquí. Y esto es el resultado de despejar el volumen del soluto aquí en esta ecuación. ¿Vale? Queda volumen del soluto igual a tanto por ciento en volumen que ya estaba en el otro miembro. El volumen de la disolución que estaba dividiendo y ha pasado multiplicando. Y el 100 que estaba multiplicando ha pasado al otro lado dividiendo. Y esta es la expresión que vamos a utilizar para los cálculos que se nos piden. Cuando la persona se bebe un vaso de vino de 150 mililitros, ¿qué cantidad de alcohol se está tomando? Pues volumen de soluto, que es la cantidad de alcohol que vamos a calcular, es tanto por ciento en volumen por volumen de disolución y por 100. ¿Cuál es el tanto por ciento en volumen? La concentración tanto por ciento en volumen para el vino. Nos dicen que es de un 12%. Volumen de la disolución, ¿qué cantidad se bebe la persona? 150 mililitros, porque la disolución decimos que es el vino y el whisky. Y dividido entre 100. Si hacéis esta operación os va a dar 18 y esto es lo que se ve. Una persona que se tome 150 mililitros de vino se está tomando 18 mililitros de alcohol puro. O sea que en 150 mililitros de vino hay 18 mililitros de alcohol puro. Para el whisky utilizamos exactamente la misma expresión. Y es exactamente lo mismo. Lo que pasa que tenemos que poner tanto por ciento en volumen para el vino era un 12%, para el whisky es un 40%. Ponemos el 40% aquí. El volumen de la disolución que se bebe la persona es 150 y dividimos entre 100 y eso da 60 mililitros de alcohol puro. Así que una persona que se tome 150 mililitros de whisky se está tomando 60 mililitros de alcohol puro. Veis que es muy sencillo. En general para calcular la cantidad de alcohol puro de una bebida alcohólica lo que haríamos sería multiplicar el dato del tanto por ciento en volumen que aparezca en la etiqueta por la cantidad de mililitros que se va a beber. Y luego eso lo dividimos entre 100 y eso lo sacamos de aquí. Bueno, pues aquí tenéis otro problema más de disoluciones. Si necesitáis más problemas de estos, yo os digo, id a la lista de reproducción y vais a encontrar problemas en los que aplicamos esta fórmula, otros en los que aplicamos la fórmula del tanto por ciento en masa, otros en los que aplicamos la fórmula de los gramos litro y bueno, yo haré más vídeos de molaridad, molaridad, normalidad y demás. Si queréis hacer algún comentario me lo dejáis abajo en la caja de comentarios. Os doy las gracias por vuestra atención y nos vemos en próximos vídeos. Chao.